Donde estará la estrella azul En otro cielo brillará Esa estrellita del amor Dos, Sara Pepe Échale Una puerta Que se abre Y los amarillos De mi cuarto Menos amarillos Que la nada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi huerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta El llorar Me preguntaron cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo algo de más escrito Más de mil veces Y le repito siempre Que mientras alguien Proponga muertes Sobre esta tierra Y se fabrican armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Triste y errantes hombres Sobreviviendo 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 Sowegen Y si no se trata Solo de una canción Con que excusa Te digo Que tengas fe Si yo mismo Padezco La misma sed Año tras años Vemos Como se van Por la letrina Del colonizador La libertad Y el sueño del soñador, coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate en su marcha sonido y niebla, para continuar caminando el sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Ay! Foganta de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¡Ay! Foganta de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¡Ay! Foganta de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¡Ay! Foganta de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¡Ay! Foganta de amor y guía, razón de vivir mi vida. De mi brazo y aminorando el paso Vamos a caminar que es tiempo aún para comenzar Bebe mi cántaro si tiene sed Bebe mi cántaro si tiene sed Bebe mi cántaro si tiene sed Que el chul Tímida dulcísima eres tú Marchita a tus ojeras un incendio de pasión Eres todo, todo lo más beso y natural El aire, el campo, el mar, la noche, el sol Ya no eres más porque eres bien Del mismo bien Fuente de amor Madre de Dios, mujer Cántida paloma enamorada Embriégame con la música De tu corazón Bésame en silencio, bésame Y sobre mi boca trebular Tus besos serán himnos de luz Quiero besar tus labios Sobre la cruz Dejar quiero mis ruegos Mi Dios eres tú Mi Dios eres tú Bésame en silencio, bésame en silencio Amanecer 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 Frente a tu casa sin saber qué pasa Eso es morir Y de ti es Amanecer 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 Frente a tu casa con el viento Acuesta y el arama Sin ver Es cierto que yo nunca he sido fiel A todo ese amor que nace de ti Buscando cansar al vivir el momento Yo te lastimé Más hoy sabes que estoy aquí pidiéndote Que me dejes para ti por un amor que ya se fue Solo pienso que al fin quedándome Ya no podré fingir un amor A bailar, a bailar Quisiera comprender por qué son tus ojos Si es porque mi cariño ya no vive en ti Tarde ha despertado al dolor De saber que no quieres tu amor Tarde porque hoy mi corazón A quererte ya no volverá A mi corazón Solo le queda un triste recuerdo A tu corazón Solo el sabor amargo del adiós No 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 hay más Siempre seré yo la sombra de tu corazón Por tenerte siempre junto a mí Sin temor a fracasar Sin la duda por detrás Atrapados en un mundo para dos Siempre seré yo la sombra de tu corazón Pues te brindo amor por mi dolor Siempre es tarde al comprender Cuando se pierde un querer Te lo canto desde el alma No me olvidarás Siempre Yo sé que seré por siempre La pena de tu conciencia Porque me has pagado mal Cuando Vuelvas arrepentida Buscando de mi cariño Quizás yo te vuelva mal Buscando de mi cariño Habla de aquellos días que son tu vida Mezcla en una sonrisa y de un dolor Cuéntale a aquella niña que al mundo iba Tan llena de ternura y su cuerpo en flor Era la mano tibia Quieta y amante Todo el fuego, la carne, todo el calor Era la sangre nueva Sin miedo a volar Todas las ligaduras por liberar Tú podrás volver a vivir Sabes que yo te siento como una niña Tú podrás volver a empezar Quiero a mi lado verte en un mundo nuevo Mecco, te digo Eres un pedazo de ternura Tan pequeña que me llenas de locura Mi corazón Y si vieras que feliz me hacen tus besos Tus encantos dan el sol de mis mañanas Al despertar Ven y quiero jugar contigo Regálame tu inocencia y tus caricias Te quiero pues me das toda la esperanza Que me ayuda a vivir Que él llora Salud Quieres fingir No puede ser Porque tu amor está gritando tu perdón Quieres hablar Y retornar Y tu garganta te lo impidas de llorar Sientes que al mentir En mi vida entrarás Como llega el sol por las mañanas Pero no podrás fingir ese amor Y tu dulce voz no me provoca En toda la tibieza de otro amor Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina al heredor Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa No se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que sea serena y larga Como el tazo de la rosa Que sea de luna blanca Con su escalecha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo el mundo De inquietos deseos Porque guardo sueños Caricias y besos Porque guardo tanto Toque ¡EVamos a ese ens Jurisloop! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Vamos a ese espectáculo! ¡Ey, ay, 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 ay! Noche de ronda que invita a soñar Palma de negro se viste de fiesta Largo el aviento blanco es tu reír Ya nada importa de aquella tristeza Noche de pachangas Te sientes volar Es tu sangre negro La que no murió Oh, se escucha una voz Baila sin cesar Oh, se escucha una voz Baila sin cesar Hoy dices que sí Mañana dudas y me haces sufrir Hoy vuelas al sol Mañana lloras en la oscuridad ¿Cómo te burlas de mí? ¿Cómo te burlas de mí? Hoy tú quieres hablar Mañana callas y me haces temblar Hoy eres verdad ¿Cómo te burlas de mí? ¿Cómo te burlas de mí? Ay corazón Ah, si me haces temblar Sí, me haces temblar No sé si equivocadamente busco en ti lo que nunca pude hallar Si siempre que presenté el amor se tuvo que escapar Y vacilante viví falsos amores que nada dejaron en mí Hoy pienso en ti, tan solo en ti Creo que al fin podré encontrar toda la luz Que en mi alma borrará la oscuridad Seremos dos para vivir, para sentir amor, amor No dudes de mí, no dudes de mí No voy a marcharme sin verte a ti Yo sé que te debo y díchale hoy Llorándome vine, cantándome voy No dudes de mí, no dudes de mí No dudes de mí, perdóname vida si en algo te di Viví en tinieblas, hoy veo el sol Ahora que hago, me quedo, me voy Viví en tinieblas, hoy veo el sol Ahora que hago, me quedo, me voy ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste en mi corazón Ahora que hago, me quedo, me voy Si tú te adueñaste en mi corazón Ahora que hago, me quedo, me voy Te adueñaste en mi corazón Gracias.